hola muy buenas a todos bienvenidos otro vídeo del canal de papadri que os traigo hoy que os traigo hoy tengo muchas cosas por traeros pero hoy en especial quería traer algo diferente muy diferente tan diferente que seguro que no lo vais a ver a la venta en ningún sitio los más avispados los más atentos al canal habréis visto que hace tiempo hace un par de meses más o menos pues subí un vídeo sobre una colección casera un chico que se llama offside 21 cards que se dedica a hacer pues cartas caseras no colecciones bueno colecciones realmente no son colecciones porque no están a la venta o sea se pueden las hace con pues a modo propio no porque le gusta y etcétera etcétera sobre unas cartas del deportivo bueno ese estilo pues bien pues este chico que se llama david es un gran amante de un deporte que nos ha dado muchas alegrías aquí en españa últimamente está siendo bastante maltratado pero que sigue teniendo ese aura de pasión de grandeza de grandes gestas y que es el ciclismo vale el ciclismo y hoy os traigo por ello os traigo esto que tengo por aquí una caja como veis una caja de cartón pro tour 2018 cards una caja muy humilde como podéis ver porque es una colección humilde vale una colección de casa que no se comercializa que no se vende y que la ha hecho mi amigo david de offside 21 que lo podéis seguir en el twitter os pondré el twitter ahí en la descripción y lo podréis bueno pues eso seguir y ver lo que hace no porque hace más cosas aparte de de fútbol hace cosas como vais a ver ahora de ciclismo hace cosas de baloncesto hace cosas de muchos deportes muy chulas y que seguro que muchas empresas no tendrían nada que envidiar pero bueno alío os quiero enseñar esto porque me parece muy 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 curioso y muy importante sobre todo para los que os gusta realmente las cosas diferentes no el coleccionismo en sí y cosas aparte de todo lo que nos meten que es liga esta tenía ni liga esta por los ojos que no parece que no existe no parece que no existe otra cosa pues sí pues existen más cosas y si queremos podemos tener mejores cosas en nuestras colecciones y aquí está aquí está chicos aquí está y mirar con que comenzamos por un lado alberto contador y por el otro la leyenda miguel indurain fijaros qué cartas bueno a ver son dos mazos son dos mazos este a ver este debe ser de leyendas y este debe ser un poco más actual no por lo que parece bueno vamos a empezar por aquí como veis el diseño son de las cárceles todo igual vale y la trasera pues eso uzi world tour y con nombre del ciclista y con el equipo con el que compite y vemos al ciclista pues en ese fondo redondo con el arillo con los colores del campeón del mundo no que es el maillote del campeón del mundo que es tan cotizado que ahora lo consiguió alejandro valverde entonces tanto se lo merecía muchos años corriendo a alejandro valverde que por fin lo consiguió ya es campeón del mundo pues los colores tan característicos ese arco iris y aquí tenemos pues alberto contador qué decir de él un grandísimo grandísimo ciclista contador en el trek y luego después bueno son luchadores hay unos cuantos que no no los conozco porque ahora a ver yo no domino todos los deportes chicos es imposible aquí en el ciclismo últimamente pues en el actual en el de hoy en día estoy un poco más perdido pero las leyendas del ciclismo sí que estoy un poco más puesto porque antiguamente sí que lo seguía con mucha pasión bueno tenemos aquí a terpstra kung gerrans van garderen caruso como veis son del bmc van avermaet richie port este sí que es conocido este sí que es bueno yon izaguirre equipo varain gorka izaguirre potso vivo níbal y bueno vincenzo níbal y otro también bastante conocido por todos omar fraile en el astana luis le luis león sánchez que ya sabéis la historia de luis león que es el hermano de pedro león el jugador del eibar así que este sí que lo tenéis que conocer fulsang valgren dillier en el ag2r galopén naesen como vemos aquí naesen con el mayot de campeón belga ojo ahí está builermoz la tour román bardet también otro ciclista de calidad ulissi este es en el emiratos árabes el equipo de emiratos árabes fabio aru spilak este este es otro equipo el uni web no es un web es un web estaba un poco equivocado kelderman de la cruz en el sky sergio enao wellens en el loto chris fron bueno chris fron lo tenéis que conocer no chris fron que ya ha ganado unos cuantos tours y que el sudafricano que tiene pinta de que quiere va a querer más christoph dan martin bueno aquí está un poco mezclado osea colbrelli atapuma degen colp scudins stuyven molema también otro conocido ant tens crag anderson dumoulin christoph dumoulin también otro conocido del equipo es un web matthews powels poels moscone geran thomas egan bernal kiatowski aquí con el maillote campeón del mundo kiatowski ojo eh jonathan castor viejo el especialista de contrarreloj español por excelencia de los últimos años con el sky ahí lo tenéis aparte ya lo veis en la bici de contrarreloj y con el casco ahí de contrarreloj barguil con el maillote de puntos rojos de la montaña del tour de francia impey con el maillote naranja este es del giro de italia simon yates perdón simon yates con el maillote amarillo del tour de francia sube fue ahora mismo no recuerdo si lo ganó no si no si no si no lo no lo terminó de ganar pero fue durante muchas jornadas líder del tour de francia michael nieve adam yates el hermano de simon jungles gaviria y lampard el quip step esto dejamos por aquí y bueno aquí ya aquí tenemos por supuesto por supuesto a nuestro queridísimo miguel indurain leyenda mundial de la historia del ciclismo perico delgado otra leyendaza con el maillote amarillo por supuesto purito rodríguez con el katusha ahí está otro grandísimo ciclista ya retirado purito o caña seguro que no os acordáis el por supuesto ya ni de mi época es bahamontes federico martín bahamontes otra leyenda del ciclismo español jack sanquetil otra leyenda del ciclismo mundial y eddie merckx el belga también otra leyenda brutal rojas el movistar y estos ya son otros ciclistas roman kreuziger trentin kaleb ewan este es el equipo scott viviani enric mas enric mas del que se habla de que es el próximo gran ciclista de nuestro país ciclista del quick step y que apunta unas grandísimas maneras habla muy bien de rick mas así que apuntaros este nombre para el futuro del ciclismo español formolo betancourt carapaz maica pantano boots sam bennett butchman conrad mccarthy como veis son todos del equipo bora dennis teus george bennett pelisotti pello bilbao miguel ángel lópez peter sagan bueno peter sagan que es un showman en la bicicleta es seguro que poneros algún vídeo de peter sagan en alguna en youtube buscar algún vídeo de él porque a veces hace cada cosa espectacular en la bicicleta de peter sagan leyendaza bueno gilbert alaphilippe valverde por supuesto ahí está nuestro ya campeón del mundo que bueno con ese maillot arco iris que lucirá la próxima temporada ya se puede retirar tranquilo de verdad alejandro valverde soler nairo quintana colombiano también grandísimo ciclista michael landa benot de gent van endert greipel polit marcel kitel del alpecin tony martin también otro conocidísimo ciclista zackarin groenegen robert gesink otro más también kruisik primos roglic de mare molard gaudu son de grupama pinot de la francesa de je bon marc martínez roland rigoberto urán el colombiano slagter y boson hagen bueno muchos seguros que si seguís el ciclismo actual seguro que os suenan o los conoceréis yo algunos los conozco unos cuantos no pero otros cuantos si osea pokemon 50 y 50 que conozco y otros no pero bueno es solo para que veáis que pedazo de karts de una calidad tremenda un diseño muy muy chulo y todo esto hecho en casa hecho en casa por offside 21 karts lo que nos quiere pues enseñar que si queremos pues podemos tener colecciones chulísimas en este caso de ciclismo y yo desde aquí le agradezco que me haya hecho llegar esto porque es una grandísima calidad y lo guardaré con mucho con mucho cariño así que nada espero que os haya gustado y eso os dejaré el twitter de offside 21 ya sabéis que esto no está a la venta chicos no está a la venta y nada simplemente es para que veáis todos sus trabajos porque hará más cosas seguro que en el futuro así que nada espero que dejéis vuestro like vuestro comentario a estas cositas de ciclismo y nos vemos en siguientes vídeos hasta luego